Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como niño Lo cintes Desde que te has ido No hace gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro a luna Como te entiende Mi niño eres la musa de mi canción No es triste Puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Haces que de mí se va yendo mi desviste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Ah, 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 ah Tu y yo los dos juntitos frente al mar Sé por donde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño Los lindas, desde que te sigo Más en gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña haré la brota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te mereciste Tú diré a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tirateo Oh, 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 oh Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has sido naciendo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguno como te entiende Mi niña de la gota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos que tratan, me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más simples Solo te doy a ti, el amor es así de simple Oh, 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 oh Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí, oh, oh This is the reflex Raúl Leandro Por seguir One run